Pedro de León Mojarro, funcionario federal responsable de coordinar a nivel nacional la entrega de pantallas del programa Transición Digital Terrestre. Aumentó a 200 mil el padrón de beneficiarios zacatecanos que ahora estarán listos para enfrentar el apagón analógico. Este domingo el Coordinador Nacional de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social supervisó en el municipio de Villa Hidalgo la entrega de televisores que el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha para las familias mexicanas y cuya inversión para Zacatecas supera los 90 millones de pesos. De León Mojarro recibió múltiples agradecimientos dirigidos al primer mandatario de la nación ya que las y los usuarios de estas pantallas reducirán en 60% el consumo tradicional en energía eléctrica al sustituir sus aparatos por esta nueva herramienta de la tecnología digital. A miles de familias se le entregaron sus pantallas durante un operativo institucional con la participación del equipo brigadista organizado, ágil, respetuoso y amigable de Sede Sol y la colaboración de los integrantes del ayuntamiento encabezados por el presidente municipal Javier Huerta Garza. El coordinador de delegados explicó a los villa hidalguenses que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aplicará en diciembre próximo el apagón analógico que significa que los aparatos receptores actuales serán obsoletos y no podrán sintonizar canales de televisión y ahora con las nuevas pantallas digitales podrán tener acceso a una variedad más amplia de opciones de programación televisiva. Finalmente y de manera espontánea, la señora María Magdalena Muñoz Acevedo manifestó le quiero dar gracias al presidente Enrique Peña Nieto por el apoyo que nos está dando espero que no nos deje de su mano porque se ha convertido en una persona que nos permite vivir con dignidad y en mejores condiciones. México Explorer Más información www.más 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 información www.m Gracias por ver el video.